Primero, me gustaría, voy a dirigirme dos minutos a los jugadores y ahora empezamos. Será un entrenamiento un poco a ti. Pararemos muchas veces, yo me dirigiría muchas veces a la grada y muchas veces a vosotros. Tengan un poco de paciencia, porque le faltará ritmo, igual paramos un momento. Pero cuando paremos y esté hablando con ellos, será bueno también que escuchéis, porque voy a decir muchas cosas que después os pediré que no os sentís. Igual, además, no habéis hecho nunca o resultan raras. No os preocupéis por fallar o no fallar, vamos a intentar pasarlo bien. Ahora, cinco minutos, me dais cinco minutos en silencio que hablo con ellos y empezamos la activación. Bueno, primero, como Guillem fue el que habló conmigo para hacer este entrenamiento con el micro, gracias por el marrón. A mí me resulta, parlo en catalán, muy mal, así que me voy a expresar en castellano, que me resulta mucho más fácil. Hubiese sido mucho más fácil decirle que no, tengo a la familia en el hospital del infar, no, mira, estoy de vacaciones, y me voy. Pero como es un tema que realmente me gusta mucho, 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 me pareció una buena oportunidad para que a gente que le gusta el hockey, a la gente que le gusta el hockey, contarle qué hemos hecho durante estos cuatro años, por qué nació esta idea de la transición ofensiva rápida, y si os sirve para aplicarlo, o para enriquecerlo, o yo escuchando vuestra opinión puedo aprender cosas, pues fenómeno. Estamos vinculados al hockey y queremos que esto siga evolucionando. Sin preámbulos empezamos. Yo lo diferencio, diferencio de transición ofensiva, del contraataque. El contraataque siempre lo hemos encajonado en correr a la otra pista, en superioridad numérica, y acabar, y terminar. Con la implantación de nuevo reglamento, y la locura de ponerme como entrenador del primer equipo, a mí se me ocurrieron un montón de cosas, porque tenía todo, no tenía nada que perder. No había dejado el equipo Carlos Figueroa, algún entrenador, tremendo entrenador de hockey, y me pusieron a mí ahí, tenía poco que perder. Así que aposté por las cosas en las que creía. Y yo creía firmemente en la idea esta de la transición ofensiva rápida, que costó un tiempo implementarla con éxito. Lo primero que tenéis que saber, o que yo le cuento a los jugadores cuando empezamos a trabajar esto es, nosotros siempre que recuperamos la pelota en defensa, siempre, sin excepción, corremos. Pase lo que pase, esté como esté el equipo contrario. Da igual, como filosofía, como forma de entender nuestro modelo de juego, cada equipo tiene su propio modelo de juego, que hacen ataques, que hacen defensa, que hacen corriendo, pues nosotros, como modelo de juego, entendemos que cada vez que recuperamos la pelota, vamos a correr. Y esto hay que meterlo en la cabeza de los jugadores. El jugador no puede dudar. Si jugaba cuando recupera la pelota, piensa, vamos ganando 0, me paro, me paro así, tranquilo, la tenemos. Mal. Se rompe el modelo de juego. Ya no tenemos identidad. Entonces, no quería eso. Y apostamos por implementar una filosofía, una manera de entender el juego. Y esa manera es, cada vez que nosotros recuperamos la pelota, corremos. A partir de ahí, se abre un gran abanico de posibilidades. ¿Vale? Pero esta es la primera idea, y es lo más importante de la transición ofensiva. ¿Vale? Que siempre que recuperas la pelota, corres. Después está cómodo. No corres. Eso es el tema que vamos a desarrollar hoy. Pero esa idea no se le puede ir a nadie de la cabeza. Si eso se rompe, se rompe la identidad. Pierdes identidad. Por lo tanto, para mí, es el principio del fin. De tu trabajo como entrenador. ¿Vale? Y aquí me gustaría poner un paréntesis y antes de empezar, ¿qué es? Los jugadores veteranos, los que tenemos suerte de entrenar equipos de élite, solemos tener jugadores veteranos. ¿Vale? El jugador veterano te va a dar 20 o 30 buenas razones para no correr en un momento u otro del partido. ¿Vale? Y tiene sentido. Todas tienen sentido. Porque los jugadores veteranos saben jugar. Saben mucho. Pero en el fondo son excusas. Y si no, escuchadme esto a ver si os parece si es correcto o no. Y acá uno puede tener su opinión, ¿eh? Pero, ¿es mucho más fácil para un jugador veterano correr con el rival delante o correr con el rival detrás? Delante. 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 ¿Por qué? Porque así no tiene que cortar. Porque lo conoce. Porque se ha enfrentado a él 60 veces. Porque sabe por dónde va a salir. Porque difícilmente perderá la lucha delante de alguien. Tiene tiempo. Puede pensar. Tiene experiencia. No quiere a los rivales detrás. Detrás corriendo no los quiere. Por lo tanto, se parará. Y no te dará esa excusa. Te dará 20 buenas excusas. No es el momento, el tiempo del partido, rompemos el tiempo del partido. Mentira. Te molesta correr con la gente detrás. Aparte de que cansa. Oigo, vais a cansar. ¿Vale? Esto cansa. Esta es la filosofía. Nosotros corremos siempre. ¿Por qué? Porque, ¿cuántas posiciones hay en un partido de hockey? Por parte. Por equipo. Si la jugamos de 40 segundos, hay una cuenta por ahí, ¿no? Si la jugamos de 40 segundos, ¿cuántas hay? No llegan a 12. ¿Cuántas salen? ¿12? ¿10? ¿Por equipo? Si la jugamos de 40 segundos, ¿de 45 segundos? ¿Vale? Pues, como los goles en el hockey, estaréis de acuerdo conmigo, esto es una verdad objetiva, se meten de contraataque y de segundas opciones, ¿sí o no? Se meten de contraataque y de segundas opciones, los goles en el hockey no se meten en 4 para 4. En su gran madre, bueno, casi todos. ¿Vale? Entonces, esta filosofía, ¿qué quería? Quería que en vez de tener 15 por parte transiciones, tuviésemos 22 por parte. Si tenés más opciones de correr, tenés más opciones de marcar gol. ¿Vale? No voy a hablar de la transición defensiva ni cómo defendemos, que forma parte importante de eso, pero nosotros creemos en las posiciones cortas y creemos en la transición ofensiva rápida. Y es muy importante que lo diferenciemos de contraataque. Contraataque es correr en superioridad a la humedad. Y casi todos hacemos lo mismo, si el equipo, o hasta hace poco se hacía lo mismo, si el equipo no corre superior a la humedad, te paras para jugar de 4 para 4. Te paras y empezamos a jugar de 4 para 4. Nosotros no hacemos eso. Nosotros corremos siempre. Y corremos 40 metros. Y luego decidimos si tenemos que jugar de 4 para 4, pero nos paramos allí, después de correr 40 metros, los 4. Y ahora os explicaré cómo corremos. ¿Vale? Vamos a empezar. Haremos una activación. Vamos a poner un portero en cada portería. Va. Ánimo. Ya termine de hablar. No hablamos más. Ahora entrenamos. ¿Vale? Pónganse 3 o 4 jugadores en ese cono. 3 o 4 en el otro. 3 o 4 aquí. ¿Cuántos son? ¿12? Y dejá todas las bolas acá. Todas las bolas acá en media pista. Todas en media pista. Hasta la activación, todo tiene que tener sentido. O sea, todo tiene que estar dirigido a la transición ofensiva rápida. Y lo que haremos es una progresión. O sea, iremos de menos a más. Y esto es muy importante cuando creamos un entrenamiento. Por lo menos para mí es importante. Lo que hagas ahora tiene que contener al siguiente ejercicio. O sea, ahora haremos un ejercicio. Y la vuelta del ejercicio será, finalizaremos aquí. En esta portería. Finalizaremos ahí. Luego cogemos una bola y finalizaremos allí. ¿Vale? El siguiente ejercicio tiene que contener este. El siguiente tiene que contener a los dos. El otro tiene que contener a los tres. Y vamos a ir avanzando para que ellos no se pierdan. Para que ellos no... Ahora hacemos esto y después hacemos esto. Lo que no tiene nada que ver con lo que hicimos antes. Y el jugador se pierde. Vamos a intentar que sea una progresión. ¿Vale? Ahora, perdóname, dame 3 o 4 bolas tiradas allí. Mirá, en aquella esquina. Tiradas, tiradas. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Eso. Ya está. Dejálas ahí. Ahora, pasás. Él te devuelve. Patiná, ¿eh? De cara a la portería. Él te devuelve. Devuélvele. Pasále a él. Devuélvele. Acabá. Como quieras. Acabá. Recoge una bola de las que tiraste por ahí, que se fueron. Y mirá. Y aquí viene, ¿eh? Corremos siempre. La fórmula más fácil es yo recojo la pelota en mi pista, cruzo y la rompo. La forma más fácil es llegar a la portería contra él. Yo solito, recojo la pelota aquí, corro 30 metros y cuando estoy, no lo mates al portero. Cuando llegues a 3 metros de la línea de tal, le pegas. Y si puede ser, marcas. ¿Vale? Porque queremos marcar goles. Ahora lo vamos a hacer continuado. Todo seguido. ¿Vale? Mandamos bolas ahí. Pase fácil, uno contra el portero. Recojo, corro, disparo. ¿Vale? Seguido. Dale. Pam, pam. Lismo. Dale. Dale. Pam, 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 pam. Recoge. Corre, 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 corre. Mira la portería. No pares. Confío. ¿Cómo se llama? Argentina. ¿Cómo se llama? No lo paréis. ¿Vale? Uno detrás de otro. Va. Dale. 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 Pam, pam. Termina. Va. No lo pares. No lo pares. No se preocupe. Intente. Pase, pase. No lo pares. Mira la portería. Gole. Hey. Gole. Gole. Ahí. Bien. Dale. Eso. No lo pares. No lo pares. Para. Para. Dale un momento. Un segundo. Vale. Lo primero. Quería. ¿Qué queremos? Queremos que en la activación haya algo de pase y una finalización simple. Encima contra el portero. Algo. Sencilla. Y me empezaba a meterle en la cabeza al jugador que siempre que recuperes la pelota vas a correr. ¿Vale? Vas a correr. Y la forma más sencilla es esta. Ahora vamos a hacer la rotación así para que nadie se pierda. De ahí te vas a correr. De aquí te vas aquí. ¿Vale? Y el que finaliza tienes que empezar por ahí. ¿Lo ves, no? De ahí, de ahí. Y ahí. Vamos. Seguido. Dale. Dale. Va. Va. No lo pares. No lo pares. No lo pares. Bien. Dale. Corre. 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 Bien. Dale. No lo pares. No lo pares. No tienes que llegar, ¿eh? Hay que patinar hasta allá abajo, ¿eh? Dale. 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 Bien. Corre. Corre. Y ahora, este mismo ejercicio contiene el anterior y le agregamos un elemento que después vais a ver que tiene sentido. Dentro de él, como nosotros concebimos la transición ofensiva. ¿Vale? Él va a recibir un pase aquí y se lo vas a devolver detrás del correo. Y vas a acabar igual. ¿Vale? Vas a buscarte la vía para disparar antes de hacerle daño al portero. Pero, vamos ahora. ¿Ahora cuántos disparos llevamos cada uno? ¿Seis o siete? Vale. Ahora vamos a hacer bols. Más bols. ¿Vale? Venga. Tiene que acabar dentro de la portería. Vamos. Vamos. ¿Le vas a dar un pase a Eric, eh? No, no. Dale. ¡Eh! ¡Opi! ¡Pase! ¡Fuerte! Vamos. Dale. ¡Pase! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a parar Vamos a dar una vuelta de puesta En esta portería Queremos trabajar la transición Y la progresión Pero la vamos a sacar Intentando Aprovechar los recursos que tenemos O sea, vamos a hacer un ejercicio Que forme parte de nuestro modelo de juego Que forme parte De nuestra estructura táctica ¿Vale? No voy a sacar una transición Voy a entrenar la transición Sin hacer nada en este lado ¿Vale? Todo lo que repitamos con los jugadores Que forme parte del modelo táctico Lo van a hacer Lo van a aplicar Lo van a hacer Lo van a llegar a hacer de forma automática Y no lo van a identificar No lo van a llamar 4 y 5 Lo van a hacer de forma automática Pero necesitamos Hacerlo así ¿Vale? Nuestro modelo de juego Hay un Que ya lo que Y muchos equipos lo trabajáis Habría algún entrenador de OKLiga Que es el triángulo este de finalización ¿Vale? Pues ahora vamos a hacer Una salida en transición Pero el ejercicio previo La salida en transición Forma parte De nuestro modelo de juego Del triángulo de finalización Entonces Te vas a meter la pelota A tu compañero aquí Y vas a cortar hasta el cono ¿Vale? Para él No te hace el paso A partir de aquí Vos salí hasta el cono Más o menos Hasta el cono Y lo buscás a él Le vas a meter el pase ¿Dónde? Fuera ¿Vale? Porque él lo están defendiendo aquí Y vos te vas a usar la vida Para pegarla Por donde quieras Por aquí o por allá Le vas a pegar ¿Vale? A partir de aquí Para parar No te vayas No te vayas A partir de aquí Vos vas a correr Mira el cono que tenés ahí ¿Vale? Vas a correr lanzado La transición Y el siguiente jugador de afila Le va a meter la pelota Lanzada en la transición ¿Vale? Quiero que Entendamos esto En el ejercicio de activación Le decimos al jugador Oye Siempre corremos Nosotros siempre corremos ¿Vale? Después le decimos Oye si tienes alguien A quien pasarle la pelota ahí Pasa de la pelota Pasa de la pelota Y corta Que seguramente Pasarás a tu defensor Volverás a recibir Y vas a disparar ¿Vale? Y ahora Le decimos Él te atiene la cabeza Que tiene que correr Que tiene que irse Que vamos a ir a la portería Lo más rápido posible Y ve a un compañero Que corre la transición Se desmarca Así que le vamos a dar la pelota ¿Vale? El primer ejercicio es ese Nada más Mete la pelota Allí Cortas a esta posición Recibes Le pegas Y corre Recibes y acabas ¿Vale? Va Pam Pam Acaba Corre Corre Y hasta el siguiente fase Acaba Vale Vamos Dale Dale Pam Corta Otro Dale Otro Gol No lo miréis Mirad No lo miréis Sácala Sácala Otro gol Que la saque de ahí Ya que se pase Eso Muy bien Acaba 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 Gol Uno contra el portero Acaba Gol Vamos Muy bien Poder jugando contra el portero Poder jugarlo Corre 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 Jugando contra el portero Dale Dale Muy bien Vamos 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 Eso Corre siempre No me soy chupes Corre 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 Pase Vamos 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 Muy bien No pasa nada Seguir Seguir Dale 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 No lo pares No lo pares Muy bien Dale Dale Uy Lo mataste Vamos 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 Corre 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 Muy bien Está bien Está bien Está bien Dale Seguir Para Muy bien Ahora Como Hasta aquí Esto me imagino que lo conocéis todos ¿Vale? Corro Sin bola Intento ganar la espalda Me meten un buen pase Y ahí Muy simple Con un ejercicio Que forma parte De la estructura táctica nuestra Ahora ¿Cómo ¿Cómo se hace la pista cuando recibes corriendo? Aquí ¿Cómo se hace la pista? Corta Pequeña Se acaba rápido Se acaba en Se acaba en menos de un segundo Se nos acaba la pista ¿Vale? Entonces le vamos a pedir Al jugador Que me pasó la pelota Y a nueve Que corra Y aquí viene El primer concepto Corro de tercero ¿Vale? Son cosas que le vamos diciendo a los jugadores Y que les van quedando en la cabeza Yo corro de tercero Yo Mi compañero Gana la valla Gana fuerte la valla Corre mucho Recibe Y yo corro de tercero ¿Vale? El que corre de tercero Y aquí Hay cosas que son Negociables Hay cosas que no son negociables El que corre de tercero Se para Donde hemos jugado Ahí en nueve Ahí En esa zona de ahí Donde está el cono Bueno Se para aquí No se puede pasar de aquí Ni siquiera Haciendo el ejercicio Haces el ejercicio Ahora haces el ejercicio Pase Pum Chut Corre Recibe el pase Él sigue corriendo Y como mi compañero acaba Y no me pasa la pelota Yo me paso No No vale Lo paramos Te pasas aquí Clavado Hasta que el compañero termine O me pasa la pelota a mí Y yo la rompo ¿Vale? Vamos a intentar combinar Con este jugador Si mi compañero la ve muy bien Y acaba Acaba ¿Vale? Venga Va Va Pase Corta Dale, dale, dale Dale Mira la pelota bien Venga Acaba Vamos Corre 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 Clávate ahí Vale Rompela Sí Dale Vamos Vamos Dale Dale Fuera 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 Clavado No te acabaste Dale 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 Solo le pegas De tercero Parate Estás en el punto de penalti Clavado aquí Si no te acabas Lo contra el portero Para un momento Para un momento Para un momento Mirá Si este Si él no se para Y me diréis Oye Pero si recibe aquí Y podemos jugar No contra el portero Pero que Vosotros Que sois los que estáis entrenando Ya tenéis el diseño De la transición Y ya sabéis que Hay un Somos cuatro Y corremos los cuatro Y ya tenemos un jugador aquí Ahora no está Ahora no está Pero ya lo tenemos ahí Ya 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 hemos lanzado dos jugadores por Bahia Y viene el tercero Y viene el cuarto Pero los dos que lanzamos por Bahia Ya tenemos un jugador aquí Y el jugador que recibe bola Y el jugador del triángulo Fíjate que es igual Que lo que estamos haciendo ahí Atacando un cuatro por el cuarto Pero Como vosotros lo tenéis en la cabeza No dejéis que pasee ¿Vale? No dejamos que Ah, pero no pasa nada Si nada Acabo el gol No Si pasa Porque lo haremos Cuando juguemos partido Lo haremos Y acabaremos con El siguiente paso Que es No tengo balance defensivo ¿Si? O sea Acabo aquí Pero no marco gol Porque el 80% de la vez Se nos marcamos gol Entonces encajamos Un contraataque En el lado contrario En inferioridad numérica Y se desmonta La transición ¿Vale? Entonces es muy importante No dejar pasar eso O sea que Si Nos paramos ahí Nos paramos ahí ¿Vale? Muy importante Por la última Hacemos nosotros Repeticiones más Dale Vamos Vamos Dale Pam Corta Eso Dale Vamos Fuera 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 Eso Bien Rumpi Rumpi Vale Bumba Fuera Muy bien No te pases Para Dale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Dale Pablo Ahora sí ponemos los tres Los tres Tres o cuatro jugadores Aquí Va ¿Cómo vais? ¿Estás cansado o no? Vale Mirá Ahora Le vamos a poner a esto Algo que es Muy importante En la transición ofensiva Rápido Que es que El jugador que saca la pelota Tenga una línea de pase siempre Que siempre tenga una línea de pase Porque el jugador menos defendido En una transición ofensiva El jugador menos defendido Es el que saca la pelota El jugador que recupera la pelota En una transición Es el jugador menos defendido Siempre Siempre Los equipos que te quieren cortar Que te conocen Y no quieren que saques la transición O que corras Lo primero que hacen Es cerrar el pase por baño Y te ponen el centro de aquí Para que los jugadores que corren No reciban Y lo segundo que hacen Es quedarse En tu campo Se quedan cerca En tu campo Para que tú no puedas correr ¿Vale? Pero tú puedes pasar No puedes correr Imaginate que desde el antiguo Que no te vas a ir de uno contra uno de ellos Pero puedes pasar ¿Vale? Y una línea de pase segura Que siempre está Y ahí podemos discutir Pero yo no voy a cambiar de opinión Es El pasillo central Siempre hay pase aquí Siempre Nadie defiende bien esto Porque Le vamos a pedir Esto al jugador que reciba En el pasillo central Mirá Yo te voy a pedir Que corras mucho Mucho O que vuelvas ¿Vale? Y vamos mirá Pero para que me haces correr Si después vuelvo ¿Vale? Para recibir O sea Vas a correr Espera, ¿eh? Ahora el conté Vas a correr mucho Con tu defensa Te vas a parar Y vas a volver Y vas a volver Lo que te haga falta Para que él te pase la pelota Lo que necesites Para que él Te pueda pasar la pelota Y con esto Ponemos en juego No a él No ponemos juego a este Ponemos en juego a este A este lo ponemos en juego Porque a este No lo para nadie Después de eso Si conseguimos Que este jugador Tenga una línea de pase Segura aquí A partir de aquí A él no lo para nadie Porque no podés defender A alguien Que pasa Y corre 20 metros No podés defender Haciendo de sombra Podés perseguirlo Esto sí Podés perseguirlo Pero no podés defender Haciendo sombra Haciendo sombra A él Estando entre Bueno Cortando la línea de pase O sea Si él pasa Pásale la pelota A él Cualquiera Pásale Corre Yo Por mucho que me esfuerce Lo puedo hacer Pero hacer esto Y que no le llegue la bola Con 30 metros para correr Es imposible ¿Vale? Entonces Queremos poner en ventaja A él Ahora lo que queremos Es poner en ventaja A él Que haremos un ejercicio Que también forme parte De la estructura táctica Del equipo O sea que Lo que dijimos antes Contiene el anterior Le pasas la pelota Como antes Te venís aquí A meterle un bloqueo ciego A él ¿Vale? Y él cortará A segundo palo Y él decide Si juega contigo Y tú la rompes O si juega con él A partir de ahí Mirá Fíjate quién corre El pasillo central ¿Eh? La pelota saldrá de ahí De contrata De transición ¿Vale? Entonces tú Corres Y el jugador del lado contrario No, no Te vas ¿Eh? Para, para Vale, vale Lo que no entiendas Que te vas Que es el jugador Que corre por ahí El de este lado Corre el pasillo central Se va mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Y vuelve ¿Vale? Le sacamos la pelota Se la devolvemos Y nos vamos ¿Vale? Ahora sí que El jugador que está De los tres Uno de este lado Va a buscar la pelota ahí Para sacar ¿Vale? Venga Empecemos Va Lo hacemos despacito Lo primero A ver cómo sale Va Va Pase Cortas a nueve Dale Despacito Lo hacemos despacio Pase Cortas Bloqueo ciego Entra ahí Fuerte Tú decide qué haces O juegas con él Y acabas O juegas con segundo palo Desde aquí Como quiera Como quiera Acaba 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 Vale Vete a la esquina Coge la pelota Corre 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 el pasillo central Vuelve Para Para Tú corre Tú con quién vas a jugar Con él ¿Vale? Él corre el pasillo central Vuelve Es que vas a acabar tú ¿Vale? Tú vas a acabar los 40 metros Metiendo gol ahí ¿Vale? Venga Va Vamos Ahora sí lo habéis pillado ¿No? Va Vamos Dale 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 Pase Corte Bloqueo Otra vez Otra vez No pasa nada Agarrá una bola Dale Pase Corte Bloqueo ciego Entra Acaba Acaba Recupera la bola Vuelve Devuelve la pelota Ahí Dale Pase Corta Acaba 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 No debemos hacer 40 pases Para Para Es la primera vez que hacéis esto ¿No? Esto de volver así Y a recibir No os preocupéis Vamos a hacerlo Una Dos Tres Cuatro Cinco veces Hasta que nos salga bien ¿Vale? Esto es lo de menos No lo practicáis habitualmente Es lo de menos Solo os pido calidad en el pase Que acabáis ahí disparando Que acabáis con un remate Recuperáis la pelota Y lo Donde nos centramos Donde centramos la atención Es el correr bien ¿Vale? Y recibir ese pase Vamos Dale 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 Pam Venga Loquea Dale Acaba Dale Venga 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 Corre Corre Vuelve Pase Devuelve Pase Entra Acaba 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 tú ¿Cómo te llama? Acaba Venga Dale Vamos 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 Venga Entra ahí Vamos Acaba Muy bien Dale 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 ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Para! Esto forma parte de la creencia Si no crees No recibes Si no crees No sales Tenés que creer O sea Vos tenés que creer Que vas a correr 15 metros Que vas a volver 4 Y que vas a recibir Si no crees Vas a hacer esto Vas a correr hasta aquí A medio vas Y te vas a parar Y él no te va a tener pase No va a tener pase Necesitas correr los 12 o 15 metros Y volver 4 ¿Vale? Vamos a hacerlo Ya estáis cansado Y vais una semana ¿No? Corriendo como loco Venga Va Un poquito más Dale Va Vamos Vamos Vete Sale Acá Corre 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 Vuelve Vuelve Pase Devuelve Muy bien Muy bien Va Eso es Muy bien Va 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 No pasa nada Arriba Corre Corre Vuelve Pase Devuelve esa bola Muy bien Pase Dale Dale Eso es Eso es Va Vuelve 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 Ahí está Muy bien Muy bien Eso Dale 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 Seguí Seguí Muy bien Vale 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 Podemos cruzar la pista Ha recibido en ventaja Podemos cruzar la pista A ver Para 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 Nosotros le llamamos pase de vuelta ¿Vale? Después que recibe este pase de vuelta Sabe Siente Si tiene a su defensor pegado al culo O lo tiene a cuatro meses ¿Vale? Si lo tiene pegado al culo Devolver la pelota Y poner en ventaja Y poner en ventaja Un compañero que se ha desmartado Es muy bueno Pero luego incorporarse a la transición Es mejor ¿Vale? O sea yo He corrido 15 He vuelto 4 Tengo a mi defensor pegado al culo Recibo Le pongo en ventaja Y le pago así Y me voy Y sigue La transición Por eso No es un contratario Porque después veréis que La transición no tiene por qué acabar en portería Puedes acabar detrás de portería Y aprovechar al cuarto ¿Vale? Y al balance de ti Pero Que es muy rica Que tiene un montón de cosas Ahora Lo que haremos es Vamos a imaginar lo que lo tenemos pegado al culo ¿Vale? Igual El mismo ejercicio ¿Vale? Pam 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 El triángulo de finalización Corremos Volvemos Pase Devuelvo Y me incorporo Al contratar ¿Vale? ¿De qué me incorporo? ¿De qué número? El tercero ¿Y dónde se para el tercero? Aquí ¿Vale? Cada ejercicio contiene al anterior ¿Vale? Cada actividad contiene al anterior Para que se fijen Para que se fijen las Cuatro cosas Las cinco cosas Las seis cosas Que forman parte de 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 la estructura De la transición ¿Vale? Que nada se pierda Que no pierdas identidad ¿Vale? Hacemos eso Una cosa Para Cuando recibes en carrera Una cosa muy importante De los entrenamientos Es Es jugando O sea Que cada ejercicio Lo tienes que jugar O sea Estás jugando Porque no estás Haciendo solo esa actividad Estás jugando el partido O sea Que Que hace volar la imaginación Y si ha recibido Si te has zafado Tu defensor Y ha recibido En ventaja Tienes muchas opciones En la ejercicio anterior De cruzar la pista Tienes muchas opciones De no transportar Tanto la bola Y meter un pase Para incorporarte A la transición ¿Vale? O sea Que Jueguenlo Jueguenlo A ver de qué se incorpora Este jugador Si se incorpora De tercero De verdad Va Vamos Vamos Mételo aquí Fuerte Fuerte Dale Muy bien Dale Vamos Fuera 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 Bola Incorporte Muy bien Dale Dale Ahora Fijate como Pensaste Si ibas en tercero Si ibas en tercero Lo pensaste ¿No? Vale Bien Bien Estamos trabajando Vamos 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 Bien Va Fumba Vale Vámonos Volve Dale Incorporate Eso Romperla Eso Muy bien Vamos Volve Dale 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 Cortá Fuerte Muy bien Muy bien Eso Dale Muy bien Para Dale Muy bien Vamos Dale Volve 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 lo que te haga falta Lo que necesite Volve 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 Sin miedo Ahora Incorporate Incorporate Dale Parate ahí Bien Bien Fumba Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Si habéis visto partidos Nuestros Del vendrede Este año Y algún rival más Habéis Seguramente habéis visto Este pase Abre Este pase Abre Un abanito De posibilidades Que no se acaban nunca ¿Vale? Para finalizar Con buena selección Una transición Ahora Vamos a hacer Grupo de Vamos a hacer Para que esto salga bien Ahora lo vamos a ver Cada vez lo vamos a ver Más complejo Vamos a hacer Un grupo de Sin Incorporate Aquel Incorporate Aquí Pónganse Un momento ¿Vale? Vale Pónganse Tres jugadores De ese grupo En el triángulo de finalización Tres jugadores En el triángulo de finalización Los dos que sobran Media pista Vale Una cosa No No ponemos más elementos De 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 la estructura táctica En el ejercicio Previo a la transición Porque Porque El objetivo primordial Y lo que queremos Desarrollar Es la transición ofensiva Pero Aquí Podemos hacer Diez mil cosas ¿Vale? Ahora Vamos a Incorporar algo Que es decisivo Cuando Cuando los jugadores Ya tienen Fijaros que Hemos hecho Todos sin oposición No había oposición En ningún ejercicio Esto es cuestionable O sea Me puede decir Oye yo Esto está muy bien Pero Contra nadie Es fácil Vale Pues yo creo que Contra nadie Hay que hacerlo Diez mil veces Contra nadie Hay que hacerlo Diez mil veces Hasta que Hasta que Veas que En una actividad Con oposición Los jugadores Lo hacen De forma automática Instintivamente Van a buscar Por ejemplo Instintivamente Recuperan la pelota Y no piensan En nada más Que no sea Correr Cuando tenés eso Entonces Yo incorporo La toma de decisión O sea Ahora le vamos a pedir A los jugadores Que elijan ¿Vale? Por eso hemos puesto A vosotros Para eso ¿Vale? Ellos dos son defensores Pero no vamos a hacer Un tres para dos No haremos Un tres para dos ¿Vale? Haremos este El ejercicio Igual Lo mismo Si lo hacemos Lo mismo Si hacemos El mismo ejercicio Tantas veces Cada vez Tiene que salir mejor Este es el El clavo de finalización ¿Vale? Y la salida En contraataque Igual En transición Igual ¿Vale? Pero vosotros dos Vais a intentar Cortarla Como queráis ¿Queréis presionar Al de la bola? Al de la bola ¿Queréis pegaros Al de la valla? Al de la valla ¿Queréis? Lo que queráis Lo que queráis ¿Vale? Cuando veis que El ejercicio De finalización Se está acabando Incorporaros A la pista Ser pide Vamos a jugar ahora Vamos a jugar Ser pide Los dos defensores Me voy acercando A ver que pasa A ver que pasa Y cuando se acaba Intentamos cortar Y ahora Vamos a ver Que decidimos A ver si encontramos Ese primer pase Si no lo encontramos Si podemos meter Ese primer pase Y aquí está todo Está Desde el primer ejercicio De corro Y la rompo El segundo De primer pase Y la rompo El tercero De la combinación Con el compañero El cuarto De pase de vuelta Están todos En este Pero hay que decidir bien ¿Vale? Vamos Va A ver como sale Va Ponete allá Dale Pase Bloqueo ciego Pase Bloqueo ciego Entra ahí Al remate Dale Acaba La bola ¿Qué vas a hacer? Corre Seguí Incorporate Tercero Para Para Si Si lo tuviésemos Ya en la cabeza Ya en la cabeza Él no se mueve De aquí Cuando recupera la pelota Instintivamente es así Point Y la mete ahí Directa La mete ahí Y él está Como Clavado Clavado aquí Con la para lista Para romperla ¿Vale? Venga Otra vez Dale La primera que lo hace Va Va Pase Dale Ciego Entra A ver qué hacer Recupera la bola Presa Otro Dale Dale Fuera Muy bien Volve Otra vez Ahora Otra vez Pase Corre Para Vamos a definir Para que salga bien Definamos primero Quien se queda a defender ¿Vale? De los De los tres que atacaron En el grupo de cinco Todos se quedan a defender En el siguiente ejercicio ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Vale Y la otra Da igual que no te defienda nadie ¿Vale? Si yo Yo estoy aquí Vamos a ser fieles A lo que hemos hecho ¿Vale? Siempre Yo estoy aquí Da igual que el mío se quede aquí No importa que se quede aquí Yo voy Vengo Y lo paso Si lo tengo que pasar Para recibir Lo paso ¿Vale? Sobra uno siempre Si él me tiene que dar un pase de tres metros Me da un pase de tres metros Y corre ¿Quién era? ¿Rabo o Marcelo? El del último ¿Vos? No ¿Vos? Pasaste la pelota Porque vuelve Muy bien Pero después de pasar la pelota No lo vayas a buscar él Cortá Que ya lo has hecho todo bien Lo hemos hecho todo bien Le paso la pelota Encuentro a la niña de pase Corre Como un loco ¡Bum! Ya está Que mi compañero me va a encontrar Me va a encontrar seguro ¿Vale? Va Vamos Dale Dale Pasa Corta Dale Fuerte Fuerte Venga Acaba Vamos ¡Hula! ¡Acaba! ¡Esta ahí fuerte! ¡Vale! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¿Cuál era el primer ejercicio? El primero Primero que hicimos Corre ¿Te defendí a alguien? Vale ¿No me defiende nadie? ¡Corro! ¿No me defiende nadie? ¡Corro! ¡Corro! Y acabo ¿Vale? ¡Va! ¡Va! ¡Esperar toqueo! ¡Dale! 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 ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Corta! ¡Fuerte! Vete a buscar una opción de remate ¡Quédate en el tercero! Tenías al tercero La rompe ¡Vale! ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Ay! ¡Volvés! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eli! ¡Muy bien! ¡Volvés! Si metes la pelota larga la te incorporarás al contrario pero primero volvés ¡Muy bien! ¡Dale! ¡No defensa! ¿Ya estás? ¡Listo! ¡Dale! ¡Ya! 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 ¡Fuerte! ¡Mirá! ¡Vale! ¡Tercero! ¡Muy bien! ¡Tercero! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuera! 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 ¡Quién vuelve! ¡Pase! ¡Eso! ¡Mirálo! ¡Tercero! ¡Párate! ¡Vale! ¡Habías ganado muy bien la posición! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aberto pase! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Mirá! ¡El ángulo del área superior! ¡Seguimos! ¡Los dos grupos de cifras! Ángulo superior del área Ángulo 9 ¡Muchas aguantes! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Falta uno! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Cuánto tiene 7! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Completamos! ¡Completamos la progresión! Porque hasta ahora lo que hemos hecho es es el concepto este de pase de vuelta y lo habéis trabajado bien lo habéis entendido que está muy bien ahora vamos a colocar que esto es muy importante vamos a colocar al cuarto ¿Vale? ¡Esto te puede tener la curva! ¿Y el cuarto dónde va? porque somos cuatro ¿Dónde va el cuarto? ¿Qué hace el cuarto? ¡Vale! Vamos a colocarlo entonces vamos a hacer un ejercicio de pase ahora ahora vas a deshacer ¿eh? Entonces vamos a hacer un ejercicio de pase los tres en el triángulo vais a pasar la pelota rápida pam 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 libre así ¿eh? pam 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 porque tenés que estar atento porque cuando él se decante vos te vas a decantar cuando quieras te vas a decantar por ejemplo aquí ¿Vale? Entonces cuando te llegue la pelota se la das ¿Sí? Vale dámela empieza la transición ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos ahora? empezó la transición ¿Dónde vamos? vete espera ¿eh? vete corre, corre vete vete vuelve vale para no complicarlo mucho la vamos a cerrar la transición ahora ahora somos cuatro y ahora sí que hay muchas combinaciones entonces ¿Qué le vamos a decir a favor? oye te voy a por ahora te voy a encasillar os voy a encasillar ¿Vale? o sea que lo único que podés hacer es esto pase corte te devuelve a partir de ahora tú eres cuarto ¿Vale? yo soy tercero y vosotros en una posición de finalización si la pelota viene por aquí si la pelota viene por este lado vos estás cerca de la portería esto es importante vos estás en diez ahí no podemos tener en una transición ofensiva dos rematadores que tengan a la misma altura esto es fácil de defender y no genera peligro esto no sirve para nada él aquí si la pelota viene por aquí ahora en casillas lo vamos a casillas ¿eh? aquí yo de tercero tú de balanza de chulo eres el cuarto jugador ¿vale? yo vengo de tercero tengo esto y la rompo ¿vale? tengo esto y opciones de le pego y tengo un jugador en diez que se queda ahí y si yo progreso si yo progreso tú vas a cambiar de palo porque no te vas a quedar ahí ¿vale? vas a intentar cambiar de palo y tú te vas a llevar vivir al triángulo de finalización ¿vale? pero como lo vamos a casillar lo definimos así ponete donde estaba recibo el paso de ventaja ¿vale? aquí diez y tú decides o acabas o juegas con él y acabas ¿vale? lo dejamos así y sobre esto y sobre esto empezamos a trabajar todas las soluciones de la transición ofensiva rápida con los cuatro jugadores de pista sin oposición ¿vale? sobre esta estructura de los cuatro ahora ya hemos conseguido trabajar y hemos llegado a los cuatro ¿ahora qué somos los cuatro? primera solución cerrada segunda diferente pero cerrada tercera cuarta quinta todas las soluciones para acabar en la primera opción ¿vale? para acabar de primera opción después hay un montón más para acabar de segunda opción no tengo nada no tengo nada no tengo nada mi compañero viaja a segundo palo él viaja a nueve viene se cambia otra vez para ver si viene a un primer palo no lo tengo quiero jugar con nueve no lo tengo balance de chuf toma pum dentro la ronco y aquí quiero deciros algo que le dije le repetí muchas veces muchas 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 a los jugadores del equipo defender un cuatro para cuatro y en la hockey liga si tú me dejas que yo me ponga en defensa es muy difícil que me hagas un golpe es muy difícil si tú me dejas que yo me coloque es muy difícil que me hagas un golpe si yo intento acabar con buena selección con quedando las posiciones intento acabar sin que tú llegues a colocarte en defensa mientras estás corriendo tengo muchas opciones de hacerte daño o sea esto que parece dentro esta salida puede tardar podemos tardar cinco segundos en llegar ahí cinco segundos eso es una eternidad con la transición pero una eternidad es una barbaridad cinco segundos podemos tardar cinco segundos en llegar y aún así haremos daño porque todavía se está colocando todavía estoy patinando buscando mi posición los veréis cuando bajan la dirección de tuyo cambio ahí es cuando tienen que hacer daño ahí y cuando si sos capaz de acabar y tenés el triángulo de finalización cuando recuperas la segunda opción porque tenés un 80% de probabilidades de recuperar la segunda opción si estás ahí si estás él él y él cuando acabe la transición tendrás muchas opciones de recuperar ese rebote si no es gol y jugar un 4 para 4 o apurar la segunda opción para marcar gol si se marca el gol es así ¿vale? esto me parece importante vamos a pasarnos la plata rápido cuando él se recante lo lanzamos dale ahí lo tienes vuelve pase pase eres fuerte pase pase acaba sin la posición otro va dale dale no pares no pares va pase ya ya se lo diga pase 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 dale dale ya lo tienes pase corre 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 muy bien pase eso despine muy bien acá muy bien muy bien dale seguí 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 vamos vamos eso seguí 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 no te pases acordate si perdemos la pelota nos pide a 3 para 1 va va pam 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 ya se le cantó fuera fuera vale otra vez otra muy bien muy bien está bien dale vamos tenés que correr cero dale muy bien dale dale qué pasó no pasó baja baja pase 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 dale ya ya corre 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 muy bien enconsetado me tenés que meter al otro lado vale no haremos más cosas metelo al otro lado va 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 fuera fuera muy bien eso es dale dale no haremos más más dale ahí Y ahora le damos una vuelta, la última de tu vuelta a esta parte pequeña de la transición. ¿Qué es? Has conseguido espacio, al final lo que busca la transición es espacio. Lo que busca esta fórmula de transición es conseguir espacio. Cuando corres de contraataque te quedas muy rápido sin espacio. Cuando corres la transición de esta manera lo que buscas es eso, tener más metros para igual hacerte más pases es igual. Al final, tengo grabado un gol contra vosotros en pretemporada, no sé si lo tenéis presente. Vale, bueno, que no hay un pase de vuelta, hay dos pases de vuelta. Que esto es lo que vamos a hacer ahora. Hay dos pases de vuelta. Y por eso quería que le pasaseis la bola, no a este jugador. La parte es un pase que no tiene mucho sentido táctico este paso. O cruzo la pista para romperla o paso la bola allí para un remate. ¿Vale? Para que alguien remate es muy difícil. Es muy difícil. ¿Vale? Entonces, no quería que le pasara esa bola a él porque ahora vamos a hacer esto. Vamos a utilizar otro pase de vuelta. Uno más. ¿Vale? Yo os dije al principio, tú que eres el que recuperas la pelota, tú vas a acabar. Créetelo que vas a correr 40 metros y vas a acabar. Vale, pues ahora, con la misma estructura, igual, le metes el pase. Corta, con intención, jugando, fuerte. Recibes. Y el compañero que se fue hasta seis, que os pedí, quedaros ahí, al lado del poste, tal. Este vuelve. Este vuelve. Vuelve hasta fuera del área, ¿eh? Y yo que voy en carrera, conecto con él, que tiene una línea de pase, y corto. Y él, o juega conmigo, o juega con el tercero. ¿Vale? Y tenemos dos, con él terminamos. Y tenemos dos pasas de vuelta. Y ganamos metros. Y sale. Os aseguro que sale. O sea, yo que corrí 40 metros, y estoy aquí en el poste preparado para rematar. Que tengo un tío pegado aquí. Mi compañero viene en carrera. Y salgo dos metros, recibo siempre. Pam. Y aquí, ven en el culo, él cortando. Estoy de cara, ¿eh? Estoy jugando de cara a mis compañeros. Lo tengo aquí, lo tengo ahí. O juego con él, o juego con él. Y hemos hecho dos pasas de vuelta. Vamos a intentar. Nos hacemos arrelentir. No hace falta que corramos. Vamos a hacerlo bien. Dale. Pam. 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 Vas ahí. Te vas, te vas. Volvés. Pase. Pase. ¡Volvés! ¡Eh! Dale. Dale. Te quedaste fijo allí. Volvés. Conecta con él. Conecta con él. Corta. Aparece. Aparece. Aquí. ¡Eso! Y acabamos. ¿Vale? Va. Otra vez. Dale. Va. Pam. 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 Cuando quieras. Pam. Pam. Pase. Corre. 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 Hasta el coste. Vuelve. Pase. Corta. Mirá. Yo estoy parado en 10. Por eso hay que respetar las posiciones. Yo estoy parado aquí. ¿Vale? Mi compañero conecta con el que sale. ¿Vale? Yo automáticamente. No hago nada más que esto, ¿eh? Así, ¿eh? Hago balance defensivo. Y me quedo en el triángulo. Eso que decía de. Seamos fieles a. A lo que después de mucha repetición. Siendo fieles a las posiciones. Automáticamente vienes aquí. ¿Vale? Y vos recibís. Y conectás con él. Y te da la vuelta. Y conectás con el segundo palo. O jugás aquí. ¿Vale? Va. Otra vez. La última. 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 Va. Dale. 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 Fuera. Fuera. Muy bien. Pase. ¡Volver! Pase. Muy bien. Tú. ¿Arraba o más cero? ¿Arraba? ¿Arraba? ¿Más cero? Tú. ¿Vale? No, un pase más. ¿Vale? Bueno. Y ahora. Es que daría para mucho, pero lo último es trasladarlo a una forma jugada. Hay muchas maneras, pero la más práctica es jugar un partido. Imagínate ahora vamos directamente al meollo. Es lo último, dice el partido. Pero lo reglamos, el partido. ¿Para qué? Para que todo lo que trabajamos tenga sentido y se plasma. Entonces, jugamos un partido en el que este equipo solo puede correr. No puede hacer ninguna otra cosa. Defiende, recupera la pelota, corre y acaba. No puede jugar cuatro para cuatro. No puede, no, no. Tiene que correr y terminar. ¿Vale? Faltan un montón de pasos aquí, ¿eh? Previo para llegar aquí, pero no podemos hacerlo todos. Pero, para que veáis el final sería esto. Ahora, en un 4 para 4 real, con oposición y en igualdad numérica, estás obligado a correr y acabar. Y aquí entra lo último, que sería empezar a jugar con este juego arreglado para que tu equipo madure. Que es, supongo que la pregunta que nos hacemos todos, oye, pero esto es una locura el hockey portugués. No, no es una locura. Bueno, aquí entra eso. Vamos a hacer que el equipo madure y acabe si tiene buena selección. Y si no tiene buena selección, vea la posibilidad de jugar la segunda opción de la transición. Y si no, juega el 4 para 4. Pero después de correr 40 metros, respetando nuestra filosofía de nosotros corremos siempre. Y en 50 minutos corriendo cada vez, vamos a ganar. Pero no hay nadie que nos aguante 50 minutos cada vez que recuperamos la pelota. Corremos y hacemos peligro. Que sería una buena ecuación esta. Que es lo que buscamos nosotros, en el equipo buscamos esto. Que este año no salió bien, no nos salió bien. Pero es, defiende, trabaja bien. Corre, corre, corre siempre. Acaba, recupera la segunda opción y juega el 4 para 4. Si en las 20, 25 ocasiones que tenés, 20, vamos a poner 20, por parte. Sos capaz de defender, correr, acabar, recuperar la segunda opción y jugar el 4 para 4, ganás. Seguro. Vamos. Creo que, creo que ganás. Seguro. Entonces, ahora, no sé si vamos a ver muchos pases de vuelta. Pero sí vamos a ver la intención. Seguro que ahora en 10 minutos o 8 minutos que juguemos de partido, lo pararemos cuando, cuando sea lo parado. ¿Eh? ¿Tenéis algún equipo que juegue torneo o hay... ¿Pero hay todo ese año en el equipo? Ah. No sé, no tengo ni idea. No. Tengo olması o hay Stephanie. Tengo uno en el equipo. Esta apuntanza. ¿Cuatro? El otro en el Andalus. ¿Tengo otro. hiel? la transición. Únicamente. Si la sacáis de aquí, le damos la pelota a ellos y juegan ellos. ¿Vale? Vosotros, ellos sacaban la transición. ¿Queréis correr porque vais al superior de la América? Correr. ¿Vale? Vamos, a ver quién está. Dale. ¿Listo? ¡Fuera! ¡Viva! Hay que defender. Para, para. Lo último, ¿eh? Hay muchas cosas, pero lo último. Eso que dije de en la transición buscamos espacio, en la transición buscamos espacio, hay que conseguir que el jugador entienda ese concepto de ganar espacio y ponga el retrovisor. Si yo recibo un pase en carrera, o sea, no el pase de vuelta. Cuando recibes el pase de vuelta todo es mucho más fácil. Pero cuando recibes un pase corriendo, tenés que tener el concepto del espacio para hacer esto. Vamos. Esto no es ir para atrás. Esto es ir para adelante. Esto es conseguir 10 metros más y 20 líneas de pase más. 20 caminos más para llegar allí. Si recibís en carrera, tenés un tío al lado tuyo, se acabó la transición. Solo podés pasar para atrás. Si sos capaz de meter este pase, entonces la transición sigue. Y acá acabarás en portería. Si recibís con un tío en carrera y lo tenés aquí, no vas a acabar. A no ser que tengas uno contra uno con jodudo y te lo salto. Pero si no te saltás en uno contra uno, vas a acabar con atrás de portería y vamos a buscar la segunda opción. Acordaros, espacio. A ver si encuentro a alguien atrás. ¿Vale? Vamos. Dale. Vamos. Vamos. ¡Fuera! 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 Perdón, perdón, lo siento. ¿Cuál fue la acción mal hecha aquí? Pasar por atrás de portería. Eso es lo que les decía. Si somos capaces de que los jugadores piensen... Bueno, perdón, no piensen. Y cuando recuperan la pelota, solo hacen... para allá, se abren todos los caminos para llegar aquí. Si pasa por atrás de portería es que no hemos hecho bien el trabajo. Todavía no lo tiene. No lo tiene, perdido. En el ADN. ¿Vale? Perdón que para el partido, ¿eh? De hecho para marcar. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Pira! ¡Pira! ¡A ver qué hay! ¡Muy bien! ¡Rompela! ¡Rompela! ¡No, no, no! ¡Legro! ¡A defender! ¡Llegamos a portería! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Defender! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Defendente! ¡Dale! 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 ¡Dencero! ¡A verá! Que parás ahí, grabado. ¿Vale? Las últimas dos cosas. Cuando entrenás esto, si te dicen... Ahora, por ejemplo, cuando yo les grito ¡Fuera! 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 ¿Qué genero en ello? ¡Fuera! ¡Estrés! ¿Vale? Él escucha fuera, fuera, fuera y... todo se le hace pequeño, difícil. ¡Fuera, fuera, fuera! Te salga corriendo. Si a lo largo del tiempo eres capaz de generar una palabra de tanto repetirla en los trabajos que haces de progresión que les haga saltar el chico o le la van a necesitar esa palabra. Luego no la necesitan, pero durante un pedido necesitan una palabra que ellos identifiquen con la manera de jugar. Nosotros, por ejemplo, y lo vais a escuchar, me imagino, no sé, lo primero. Siempre decíamos ¡Lo primero! ¡Lo primero! Y lo decíamos porque lo primero que pensábamos eran correr. Y ellos, durante un periodo de tiempo, escuchar lo primero les generaba estrés. Entonces se equivocaban en qué? En el primer pase. En el primer pase y se equivocaban en eso. Daban el primer pase mal porque estaban estresados. Pero llega un momento que esa palabra no les genera estrés. Solo les hace ver 40 líneas de pase. Ver una autopista para llegar a la portería. Les hace ver eso. ¿Vale? O sea, generar un recurso, una palabra que haga en los jugadores que se dispare algo que les haga pensar en esto. ¿Vale? Vamos, vamos. Defensa activa. Quereis recuperar la pelota. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quién vuelve! ¡Llevante tercero! ¡Se acabó la vida! ¡Mira, mira! ¡Mira, todavía! ¡Vale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Va! Si a alguien se le ocurre sigan, ¿cuándo, eh? ¡Sigan! Si a alguien se le ocurre volver y no recibe pase, no pasa nada. ¡Sigan! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Mira para atrás! ¡Mira lo todo! ¡Todo! ¡Mira lo todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo es el cuarto también! ¡Ese también juega! ¡Y sigue siendo una transición! ¡Va! ¡Va! ¡Mira lo todo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Seguí mirando! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tres tercero! ¡Párate! ¡Vale! ¡Defensa! ¡Viva! ¡Vale! ¡Vale la bola, eh! ¡Dale! ¡La última, eh! ¡Va! 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 ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Aquí va! ¡Ave ese stick! ¡Sacá ese stick! ¡Sacalo! ¡Sacalo adelante! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Fuera el tiro! ¡Fuera! 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 Bueno, no ha terminado como quería, pero sirve. Yo cambio, yo cambio. 50 segundos de posesión por una transición ofensiva rápida de 4 segundos que acabe en la portería. Si tengo buen balance, yo sigo. Siempre, lo cambio siempre. Siempre cambio 50 segundos de trabajo defensivo por correr y en 4 segundos acabar allí. Y aparte creo que le hacemos bien al juego. Que le haremos bien al juego. Si somos capaces de especular menos, atacar con sentido táctico, pero ser verticales. No hace falta especular. Y ahora tenemos un reglamento que nos favorece. Hay que aprovecharlo y hay que investigar. Y hay que evolucionar y hay que darle vueltas a las cosas para intentar explotar eso. En este caso la transición ofensiva rápida, pero en el sistema defensivo hay muchas cosas para hacer. Hay muchas cosas para seguir evolucionando. Me gustaría terminar diciendo que no está todo inventado, ni mucho menos. No dejen que nadie les diga que en este deporte está todo inventado. La mentira no está todo inventado. De hecho está todo por inventar. Estamos en pañales. Hay muchas cosas para hacer. Yo estoy pensando en trabajar en defensa los traps de baloncestos, generando presiones a jugadores que están de cara. No sé. Hay que darle vueltas a las cosas. Yo creo que hay mucho por hacer. Y ahora empieza la pregunta que me gustaría que nos diga para poder hacer el día también. Gracias. Gracias. Pues, a la vez, es el momento de las preguntas. Si en tenéis, también seguro que las respondrán. Si hay alguna pregunta, echeu la mano. ¡Eh! ¿Quién? Alejandro, la metodología que sigues para trabajarlo, ¿es la que nos has enseñado ahora o te has dejado pasos de entremedio? Me he dejado pasos de entremedio. Sí, me he dejado un montón de pasos de entremedio. Lo que sí hago siempre es trabajo táctico, trabajo que forma parte del modelo de juego en el 4x4. Salía en transición, salía en transición. Me he dejado la vuelta. O sea, nosotros muchas veces hacemos trabajo táctico, salir en transición sin oposición, para que se quede bien firme la idea. Acabar y, como generalmente acabamos 4, la vuelta en la fórmula que yo creo que más se repite en el hockey que generamos nosotros. Claro, nosotros generamos un hockey que es, yo te meto en una transición, tú me devuelves un contraataque. ¿Vale? Entonces, como nosotros generamos ese hockey, practicamos la vuelta, por ejemplo, en igualdad numérica, dos contra dos. Fuerte, acapar. Y tenemos una serie de movimientos para acabar el dos contra dos. O, hacemos partidos de tres contra tres contra tres. Ahora hacemos, ¿sí? Hacemos un tres para tres, que estás trabajando en el sistema defensivo. Recupera la vuelta y corres en igualdad numérica, respetando las posiciones. Me he dejado muchas cosas. Pero quería, lo que quería era transmitir la esencia de la transición ofensiva con los pases de vuelta. Que es lo que me parece que más, por lo que me parece que Guille me dijo que, de hablar de esto. Porque me parece que es lo único que me ha diferenciado, que nos ha diferenciado como equipo a los demás en este tiempo. Yo tenía una pregunta, que era, en ese estilo de juego, cuando vas dos contra uno, en Superdome América, ¿qué es mejor? ¿Buscar el pase al espacio o quedarte más atrás para poder rematar? Sí, el dos contra uno es un contraataque. O sea, lo que hemos hecho es otra cosa. Yo, en el dos contra uno, nosotros, en el dos contra uno, lo que hacemos es que el portador de la pelota sea una amenaza clara de chute. Esto generalmente no pasa. El portador de la pelota o quiere entrar o quiere pasar. Pero no valora el chute como una opción real para acabar. Y, como casi todos los equipos, cuando deciden el dos contra uno, van a la bola. Como ahora, la gran mayoría. Antes, todos nos quedábamos botando niña de pase. Pero ahora, en general, todos los equipos van al portador de la pelota. Cuando amenazas el disparo, se abren ganas de pase. Sí, hola. Buenas noches. Gracias por la explicación. Muy enriquecedora. Yo tengo dos preguntas. La primera sería, ¿qué importancia tiene Trabal en este sistema de juego? Y la segunda sería, ¿esta filosofía la mantienes hasta el final del partido? En situaciones donde el resultado es corto y va muy ajustado. ¿Sigues manteniendo el riesgo este de dejar un tío en uno para recibir dos contra unos cuando el marcador está ajustado con una super... O estás ganando dos a uno, imagínate que queda poquito. O Tazla, la transición por detrás de la portería. Y bueno, un poquito más. No ser tan directos, ¿no? Bueno, las dos preguntas son buenísimas. La primera. La primera no es una pregunta directa, es una pregunta con segundas. Yo te voy a responder que es la segunda. La segunda son, ¿puede un equipo que no tiene un buen portero jugar a esto? Sí. Para mí sí. ¿Vale? Nosotros tenemos a alguien en trabajo. Es una gran ventaja. Tener un buen portero en el hockey es importantísimo. Pero jugar a esto no tiene nada que ver con tener un buen portero. Te lo digo sinceramente. Ahora, vamos a ponernos el... Te pongo un ejemplo. Un equipo que es petiva con la posesión. ¿Recibe contraataques? Menos. Recibe, pero recibe menos. Yo diría... Yo diría... No, no te voy a decir que no. Recibe menos. Pero recibe contraataques. Y si esto lo trabajas bien, esto que me dices tú del 2 contra 1, ¿cuántos goles se encajan en el 2 contra 1? El fondo es, yo no me creo lo del portero. Me creo que para tener un buen equipo tienes que tener un buen portero. Pero no me creo que no puedas jugar a esto si no tenés un buen portero. Y la segunda, si nos has visto jugar... No nos equivocamos mucho, ¿eh? Erramos mucho. Pero... Correr la transición es, como te dije al principio, es una filosofía. Es una forma de entender el juego. No es acabar. No es terminar. Es correr. O sea, correr 40 metros es correr 40 metros. No es terminar. O sea, si Raúl se juega una barbaridad en faltando 6 segundos, es una barbaridad. No forma... No, no, es que tú me has dicho que... No, no. Yo te he dicho que corras 40 metros. Ahora, selecciona con qué vas a portería. Mira el marcador. Pero lo que no te perdono es que no corras. Y ahora te voy a explicar por qué. Dentro del modelo del juego, ¿eh? Yo no corro. Gano 2-1, como decías tú. Gano 2-1. Falta poco. Y digo... ¡Eh! Ganamos 2-1. Se acabó. No corramos más. Entonces, dejá de correr. Si te sale bien... Todavía. Pero si dejás de correr, te presionan, te quitan la pelota y te empatan el partido, no hagas ninguna progresión nunca más de transición ofensiva porque tus jugadores te van a mandar a mierda. Perdón. Te van a mandar a mierda. Porque te saliste del libreto una vez, te empataste o perdiste el partido y perdiste credibilidad. Y el modelo del juego tiene un recurso para que tú seas fiel al modelo del juego y no pierdas partidos. Y el recurso es, tú corre bien, corre los 40 metros, obliga al equipo contrario a que corra como un loco para atrás porque tiene miedo de que le sigas haciendo daño y luego no te la juegues. Entonces, no metas un pase a segundo palo a esta altura para que echa a Vilar de Marte. No metas un pase a nueve sabiendo que lo tienes pegado. Pasa para atrás de portería y gestiona la pelota allí. Mirándolo todo, ¿eh? Marcador, no sé qué, semifinal, no sé cuánto. ¿Tienes preguntas? ¿A partir de qué categoría piensas que se puede empezar a aplicar este sistema? Yo trabajé mucho tiempo en base, pero no así. Trabajaba de la forma tradicional, o sea, bueno, tradicional. No trabajaba este contenido. No lo sé, me has pillado. La verdad es que no lo sé. A mí me parece que si un jugador progresa con la pelota, pasa y para, yo creo que se le puede, o sea, no es, yo no lo veo como algo complejo, ¿eh? De hecho, lo veo más natural en base que especular, que parar para jugar contra el cuadro. Lo veo más natural, yo creo que un peque tiene más necesidad de correr, lo que pasa es que será mucho más difícil atarlo, o que seleccione, o que tal. Pero es más natural esto que parar, pasar para atrás de portería, generar un 4x4. ¿No? Pero me ha pillado, ¿eh? No sé. ¿Ves preguntas? No fue muy interesante la cosa. Creo que tienes el recuerdo de preguntas. No es por ejemplo. Yo, yo, innovar, ¿eh? Busquen, ¿eh? Si son, veo mucho entrenador. Busquen, busquen, aquí hay un montón, hay un montón de cosas para hacer en esto. Muchas, muchas cosas. ¿Listo? ¿Sena? Sí. Si ninguno se anima, felicitas. Gracias. Y es de agradecer que los entrenadores de máximo nivel se presten a enseñar, abrir las puertas de sus sistemas, de sus secretos. Y esto nos enriquece a todos, a los que miramos muchos vídeos durante la semana y a los que nos vuelven una vez cada dos meses. Por lo tanto, pienso que es enriquecedor para todos. Es lo que te pedí. Muchas gracias. Has cumplido con creces. Y nada, gracias. Bueno, es el tercer cleaning. Y el último. Gracias a los que habéis venido los tres, o a los que habéis venido hoy. Y sobre todo, Alejandra, ¿has conseguido que todos esos estén callados durante una hora y media? Será un señal que lo has hecho muy bien. Muchas gracias.